¿Qué libro necesito para probar el DELE? Hay muchos libros para preparar el DELE. ¿Cuál es el más adecuado para mí? ¿Qué libro necesito para preparar el DELE, si quiero prepararlo yo solo? ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de algo que me habéis pedido mucho a lo largo del tiempo, en los comentarios. Es que me habéis pedido que os hable de cuáles son los mejores manuales, o vamos, voy a hablar para que nos entendamos todos. ¿Cuáles son los mejores libros para preparar el examen DELE? Y en el vídeo de hoy lo voy a hacer, pero es que... ¡Pero es que! ¡Muy atentos! ¡Ya somos 10.000 suscriptores! Por lo tanto, he pensado que teníamos que hacer un sorteo para celebrarlo. ¡Vamos a sortear algo! Y qué mejor que sortear 2 manuales del examen DELE. Pues bien, quiero dar las gracias a Editorial Edi Numen y a la Editorial Difusión, porque me han enviado estos 2 manuales DELE, las claves del nuevo DELE B2, de Editorial Difusión, y el cronómetro C1, de Editorial Edi Numen. Y me los han enviado para que los sortee, los regale, en este vídeo. Así que si queréis saber cómo ganar uno de estos 2 vídeos, ¡wow! Estos 2 vídeos no. Uno de estos 2 manuales, quedaros hasta el final del vídeo, porque os lo voy a explicar perfectamente. Es muy fácil, creedme. Es muy fácil participar para ganar uno de estos 2 manuales. Están nuevos, huelen... Como a mí me encanta que huela un libro. ¡Mmm! ¡Perfecto! Pues bueno, os voy a explicar al final del vídeo, cómo podéis ganar uno de estos. Bueno, os voy a empezar hablando de los libros que existen para preparar el examen DELE, y os voy a hablar de las características de cada uno. Porque sí que es verdad que a veces pensamos, ¿cualquier libro sirve? ¡No! Cualquier libro no sirve, ¿vale? Y en este vídeo os lo voy a aclarar todo perfectamente, porque creo que va a ser muy útil, porque me preguntáis mucho, mucho, qué libro, qué necesito, etcétera, etcétera. Cuando vais a comprar un libro para preparar el examen DELE, tenéis que pensar en 2 cosas muy claras. ¿Vale? La primera de ellas es, si tenéis el nivel, muy importante, realmente importante, si tenéis el nivel, ¿por qué? Porque a lo mejor queréis hacer un examen de nivel C1, pero no tenéis el C1. Habéis aprobado el nivel B2, tenéis un nivel B2, ¡perfecto! Pero no alcanzáis el nivel C1. Por lo tanto, sería interesante, quizás, preparar los contenidos de ese nivel. Muchas veces me encuentro estudiantes, que a lo mejor han aprobado un examen, por ejemplo, un examen B2. ¡Hola! Acabo de aprobar el examen B2 en noviembre. Quiero 10 clases para preparar el C1. A ver, vamos por partes. ¿Has aprobado el nivel B2? Tienes el nivel B2, ¡estupendo! Vamos ahora a trabajar con el nivel C1. No podemos ir directamente al examen C1, porque te faltan los contenidos del C1. Y el segundo punto importante es si conocemos o no la estructura del examen. Porque tener un nivel C1, no nos garantiza que vayamos a aprobar el examen C1. ¿Por qué? Porque los exámenes DELE tienen una estructura particular. Tienen 4 pruebas, y cada prueba tiene diferentes tareas. Entonces, no es lo mismo tener el nivel, que conocer el examen. Entonces, partiendo de esta base, que os estoy diciendo, conocer el nivel que tenéis, y conocer el examen, os voy a hablar de los diferentes manuales, y cuál puede ser el más adecuado para ti. Cuál puede ser el manual que tú tienes que comprar para preparar el examen DELE. Pues bueno, en este vídeo os voy a hablar de 3 manuales. ¿Y por qué os voy a hablar de estos manuales? Pues simplemente os voy a hablar de estos manuales, ¿Por qué? Porque yo los utilizo con mis estudiantes. Punto. No os los voy a recomendar porque sean más baratos, porque sean más caros, etcétera, etcétera. A mí las editoriales no me van a pagar nada por hablar de estos libros. Entonces, yo os voy a hablar honestamente, y os voy a decir cómo utilizo yo estos manuales. Y claro, cada manual lo utilizo con un estudiante diferente. Pues bueno, vamos a empezar hablando del manual de cronómetro. ¿Vale? Cronómetro, os voy a hablar de los puntos positivos, de lo que más me gusta, y cómo funciona un poco el libro. ¿Vale? ¿Qué tipo de estudiante necesitaría un manual de cronómetro? Pues el manual de cronómetro es un manual, me parece increíble, tiene un trabajo detrás muy grande. ¿Por qué? Porque todas las tareas del examen DELE, de todas las pruebas, están explicadas al milímetro. Este es un libro para trabajar de forma un poco más autónoma. Quizás, si eres el típico estudiante que te gusta hacer las cosas por ti mismo, por ti misma, este libro está muy bien, porque te explica todo perfectamente. ¿Vale? En primer lugar, algo que me gusta mucho, es que justo nada más empezar el libro... Este es del nivel C1, ¿vale? Pero tienen todos los niveles, creo que son... no recuerdo ahora... El A2, A2-B1 escolar, B1-B2, C1 y C2. Y también tiene C2, muy importante estudiantes del C2. ¿Vale? Vale. Nada más abrir el libro, lo primero que tenemos es... ¡Pum! Las pruebas del examen. ¿Vale? Os hace una división entre las cuatro pruebas que hay, y las diferentes tareas que tenemos. ¡Perfecto! Ya tenemos un esquema mental muy bueno. Segundo punto positivo, que me parece muy bueno, y que ya nos demuestra que este libro es para alguien que quiere prepararse el examen más por su cuenta. Yo también lo utilizo, ¿vale? Porque tiene modelos de examen, y es buenísimo. Y algunas partes, como el nivel C2, por ejemplo, a mí me cuesta también el nivel C2. Es muy difícil. Entonces, yo necesito de las instrucciones de este libro. Entonces, lo que más me gusta, es que cuando empezamos una prueba, te hacen como una evaluación. Te hacen como unas preguntas de qué conoces de esa prueba. ¿Cuántas tareas tiene esta prueba? ¿En qué consiste la tarea 1? ¿El número de preguntas en cada tarea es el mismo? Son unas preguntas que te van a hacer entender cómo es la parte del examen que te estás preparando aquí. Pero es que, por ejemplo, haces las 5 tareas de la prueba de comprensión y lectura, y al final, tienes como una evaluación final. Entonces, te ayuda un poco a entender el examen. Por ese aspecto, está estupendo. Como os he dicho, tienen el nivel C2. ¿Y qué significa esto? Pues que hay algunas marcas editoriales que a lo mejor no consideran el nivel C2. Por lo tanto, si queréis trabajar el C2 vosotros solos, por vuestra cuenta, sin la ayuda de un profesor, sin la ayuda de nadie, sois un lobo solitario, y os gusta hacerlo todo por vuestra cuenta, pues no es mala idea. El siguiente libro del que os quiero hablar es el de Las claves del nuevo DELE, de la Editorial Difusión. Yo este libro también lo utilizo mucho. Y si estás viendo este vídeo y es uno de mis estudiantes, vas a decir, ¡Claro, Vicente! Yo he trabajado ese libro contigo. ¿Por qué me gusta trabajar con este libro? ¿Recordáis al principio que os he dicho que hay dos aspectos a tener en cuenta? Si conocéis los contenidos del nivel, al que tenéis que hacer frente, y si conocéis la estructura del examen. Pues, algo muy bueno que tiene este libro, es que no todo el libro es de modelos de examen DELE, sino que sólo el final tiene 5 modelos de examen, bastante fieles al examen real, muy parecidos al examen real, pero es que casi la otra mitad del libro, más de la mitad, son 5 unidades donde puedes trabajar con los contenidos del examen. ¿Esto para qué es bueno? Esto es muy bueno si quieres prepararte un nivel, por ejemplo, B2, ¿vale? Yo he cogido el B2, pero tengo aquí el C1, el B1, el A2... Puede ser cualquier nivel, ¿vale? En la descripción os voy a dejar los enlaces, por si queréis echarle un vistazo. ¿Por qué está bien? Porque tenéis los contenidos, tenéis los contenidos del nivel que os vais a preparar. Por ejemplo, aquí, si empezáis abriendo el libro, ya vais a trabajar con los contenidos del nivel B2. Por ejemplo, expresar sentimientos positivos, y expresar sentimientos negativos. Contestar a un email formal, a un email informal, etcétera, etcétera. Diferencia entre estar y ser. Estáis trabajando los contenidos, de esa manera, si no tenéis el nivel, no tenéis el nivel que queréis alcanzar, vais a trabajar con los contenidos, con este libro, y al final podéis trabajar con los modelos de examen. ¿Puntos positivos de este libro? Es que al final de cada unidad, tenéis como una explicación, o consejos, para cada parte, o cada tarea del examen. En la unidad 1, os van a explicar todas las tareas del examen DELE. La tarea 1 de comprensión de lectura, comprensión auditiva, bla, bla... Entonces, ahí os van a dar pequeñas estrategias y consejos para enfrentarte a este examen. Voy a cambiar del libro, porque parece que solo tengo el B2, también tengo el B1, aunque son iguales. Punto negativo que le veo, quizás, si te quieres preparar el nivel C2, yo no he encontrado este libro en el nivel C2, solo lo he encontrado hasta el nivel C1. El libro tiene audios, tiene modelos de examen, antes el cronómetro no lo he dicho, pero también tiene audios, ¿vale? Depende cómo compréis el libro, os puede traer un... Creo que éste lo trae, ¿no? Ah, no, éste no. Este tampoco. Ahora soy un mentiroso. Os pueden traer un CD, o algunos, como éste que tenía yo antes, os podéis descargar los MP3, como queráis. Son bastante... la verdad que en ese aspecto son muy flexibles. Vale, pues os he explicado cómo podéis trabajar un poco, de forma más individual, y después os he explicado cómo podéis trabajar un poco más, dependiendo, quizás, de un manual y de un profesor, porque a ver, siempre es bueno contar con la ayuda de un profesional que conoce este examen, y sabe preparar este examen. Y sabe preparar este examen, porque no es lo mismo conocer el examen, todo el mundo conoce el examen, que saber preparar a un estudiante para hacer este examen. Muchos de mis estudiantes, cuando han hecho las clases conmigo, y hemos hecho alguna actividad de comprensión y lectura, comprensión auditiva del examen DELE, han dicho, ¡Wow! Con esta estrategia, ahorro muchísimo más tiempo que como lo hacía yo antes. Y es que es así, en muchas de estas tareas del examen DELE, del Instituto Cervantes, hay pequeñas estrategias que te pueden salvar la vida, ¿no? Pero te pueden ahorrar la mitad del tiempo. Y por último, os voy a hablar de otro manual que también utilizo, no con tanta frecuencia, sí que es verdad, pero este manual, aquí está, lo tenía preparado. Se llama... se llama DELE C1, DELE Editorial Edelsa. Igualmente, tienen todos los niveles, incluido el C2, no lo tengo yo por aquí... ¡Ah sí, aquí está! Tengo tantos libros... El C2, ¿vale? Tiene también el nivel C2. ¿Por qué recomiendo este manual, que es mucho más pequeñito que los otros? ¿Vale? Este manual, tiene algo muy bueno, ¿vale? Que me gusta mucho, y que no tienen los otros. Y es que este manual tiene modelos de examen, ¿vale? Creo que tienen... ¿6? ¿5? ¿6? Déjame ver... Tiene 6 modelos de examen, pero... Estos modelos de examen están clasificados por temáticas. ¿Qué significa que están clasificados por temáticas? ¿Qué significa que, por ejemplo, el examen número 1, va a hablar sólo de Educación y Formación, el examen número 2, va a hablar sólo de Bienestar y Salud? ¿Qué significa que el examen número 3, va a hablar sólo de Mundo Laboral? Pues significa que, si tienes problemas de léxico, si necesitas adquirir más léxico, vocabulario, para que nos entendamos, este libro es perfecto. ¿Por qué? Porque vas a trabajar una tarea de comprensión auditiva, con el vocabulario que tú necesitas. Oye, Vicente, es que yo, por ejemplo, necesito mucho vocabulario sobre Medicina. Pues, en este libro, por ejemplo, te vas a ir a la unidad número... Unidad 2, examen 2, que es Bienestar y Salud, y vas a trabajar el léxico de la Medicina. Entonces, están muy bien por ese aspecto. También, sí que es verdad que las claves del nuevo DELE, de difusión este, por ejemplo, también las unidades están más o menos orientadas. Pero es que en este caso, es brutal. Es toda la unidad completamente, todas las actividades y las tareas, están hechas de ese vocabulario concreto. Entonces, para mí, me parece un punto muy a tener en cuenta. ¡Punto negativo de este libro! Que no me gusta. Es el único punto negativo que encuentro. Y es que tienes que comprar por separado las respuestas. Bueno, estas son del B1, ¿vale? Pero... aquí están. Tienes que comprar por separado las respuestas, ¿vale? ¡Hombre! Estaría un poquito mejor, si a lo mejor el libro... Pues no sé, si creo que vale 20 euros, y las respuestas valen 5 o 6 euros, ¿vale? Entonces... estaría bien si están incluidas en el mismo libro, porque yo cada vez que tengo que ir a un sitio, a otro, tengo que llevar 2 libros. Pues si estuviesen juntos en el mismo libro, sería más fácil, más práctico. Bueno, pues como habéis visto, os he enseñado 3 manuales, ¿vale? Cronómetro de Dinumen, las claves del nuevo DELE de difusión, y el DELE... que se llama Preparación al Diploma de Español nivel C1, B1, etc. de Edelsa, ¿vale? ¿Cómo conseguís estos libros? Bueno, los podéis comprar en la librería, ¿vale? Y yo en la descripción, igualmente, os voy a dejar todos los enlaces a todos los libros. Lo podéis ver, Editorial, Difusión, nivel A2, B2, C1, C2, etc. ¿Vale? ¿Por qué os recomiendo trabajar con estos manuales? En primer lugar, como os he dicho, porque yo los utilizo. Y si estás viendo el vídeo, y eres uno de mis estudiantes, sabrás que utilizo, o habrás visto, estos libros en las clases. ¿Por qué me gusta utilizarlos? Vale. Los modelos de examen que tienen los 3 libros, son muy similares al que podéis ver en el examen. Muy, muy similares. Por lo tanto, si antes de hacer el examen, ya practicáis con el examen... ¡Estupendo! ¡Perfecto! Siguiente aspecto... Relación... Vamos a hablar un poco del precio... A mí, no me parecen excesivamente caros. ¿Vale? ¿Por qué? Os explico por qué. Porque no pasa en ninguno, creo que pasa de los 30 euros. Creo que no pasa ni de los 25 euros. No estoy seguro, ¿vale? Por ahí está la cosa. ¿Pero qué pasa? Yo hace 2 años compré un manual para preparar el examen de Cambridge. 50 euros me costó el libro. 50 euros. Y tenía que comprar otro libro para las respuestas. Bastante caro, ¿vale? Estos libros no me parecen excesivamente caros. Ya habéis visto que yo tengo... no sé, tengo todos, ¿vale? Todos los de Difusión, tengo todos los de Dinumen... No sé, me gusta tener material para preparar muy bien las clases, y preparar muy bien a mis estudiantes. Bueno, pues ya hemos terminado. No, espera, no hemos terminado. ¡Claro que no hemos terminado! Porque ahora tenemos que hacer el sorteo. Os tengo que explicar cuáles son las bases y las condiciones para participar en el sorteo, donde podéis ganar... Bueno, cada editorial, respectivamente, me ha enviado el libro para que haga el sorteo. Podéis ganar un libro de las claves del nuevo DL, nivel P2, Editorial Difusión, y un cronómetro nivel C1, del Editorial EdiNume. ¿Vale? Vais a ganar estos. Están aquí, ¿vale? Es éste y éste. No hay truco, no hay cartón. ¿Vale? Punto. ¿Cómo podéis participar para ganar estos libros? Pues, para participar, tenéis que hacer algo muy sencillo. En primer lugar, por supuesto, estar suscritos al canal. Primero, tenéis que estar suscritos al canal. Segundo, dar a Like a este vídeo, ¿vale? La manita arriba, de color azul. Darle un Like a este vídeo, estar suscritos. Y aquí viene la parte interesante... Bueno, en realidad no es interesante eso. Básicamente, es dejar un comentario diciendo ¿Cuál de los dos os gustaría ganar? ¿Vale? ¿Cuál de los dos os gustaría ganar y por qué? ¿Por qué os gustaría ganar uno de estos dos libros? ¿Cómo va a ser el sorteo? Bueno, pues tenéis hasta el día 7 de marzo, que es un jueves, ¿vale? Tenéis hasta el día 7 de marzo. O sea, ¿qué quiere decir? Hasta el día 6 de marzo, hasta las 12 de la noche. Para ser claros, ¿vale? Para participar, darle a Like, suscribiros, y dejar un comentario. Tenéis un mes para participar. ¿Qué quiere decir? Que el día 7 es jueves, y yo subiré otro vídeo. Entonces, ese día haré yo un sorteo, ¿vale? Lo intentaré hacer en directo en Instagram si puedo, porque hay veces que no tengo tiempo. O si no, lo haré con una aplicación que hay, que es para hacer sorteos al azar entre los comentarios. ¿Vale? Y elegiré a 4 personas. 4, ¿vale? 2 personas son los ganadores. Ganador de un libro, y ganador del otro. Bueno, manuales, de los 2 manuales. Y otras 2 personas, van a ser los suplentes. ¿Por qué? Por si las personas que han ganado, no contestan al mensaje, o dicen, oye, que yo no quiero el libro. O después no me envían su dirección, o cualquier cosa. Pues elijo a los suplentes, que yo los libros los voy a sortear sí o sí. Bueno, pues eso es lo que tenéis que hacer para participar y conseguir uno de estos 2 manuales para preparar el examen DELE. Y pues eso es todo, amigos. Si os ha gustado este vídeo, simplemente, no sé, participar, o darle un Like súper grande. Muy importante, si queréis comprar alguno de estos libros, en la descripción os dejo todos los enlaces, ¿vale? de todas las editoriales, todos los niveles, si queréis comprarlo, no sé. Y ya está. Ah, y si queréis dar clases conmigo, también en la descripción tenéis mi página web, donde podéis ver las clases, clases del DELE, clases de español general, etc. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado, y que... mucha suerte con vuestro examen DELE. ¡Hasta luego!